Ahora en el cielo, tira la venda a tu familia desde el cielo No te quisieron ver ganar en este juego Maldita sea la enfermedad, fuiste un guerrero desde pequeño Y son los míos, son todos humildes calles pero míos Desde el cielo veo y cuido a los míos Los doblos pantalones, cuida hasta nacido, hasta nacido Se que en esos son los míos, son todos humildes calles pero míos Desde el cielo veo y cuido a los míos Los doblos pantalones, cuida hasta nacido, hasta nacido Si solo puedo verte en mis sueños me gustaría verte para siempre En esta vida es solo suerte y la mía sin duda fue conocerte Sabemos lo que tú pasaste de menor en todas las naves y la patente A pesar de tener esa mandita enfermedad nunca rebajaste la frente No estamos dormidos con el combo encendido Dime los bellos besos para el cielo, eros míos No estamos dormidos con el combo encendido Dime los bellos besos para el cielo, eros míos Solo hay falsos que se la dan de amigo Y la calle me enseñó, soy testigo El bellito siempre de poco amigo, de pana conmigo Sé que en el cielo es mío, es todo humilde calle pero mío Desde el cielo veo y cuido a los míos Que los dos las pantalones están activos, están activos Que en el cielo es mío, son todo humilde calle pero mío Desde el cielo veo y cuido a los míos Que los dos las pantalones están activos, están activos Porque no, nunca le bajaste, siempre fuiste alante Cuidando a los del cielo fuiste un ganador Porque esa es la vida, te fuiste primero pero te gustaban peines de tensión Seguimos activos en el cacerío, pura familia quemando un blunt Maldito al volante, ni ahí con los ratos nunca la patríamos totales Maldito al volante, pa' la calle no me olvido de lo mío Me río del envidioso, traicionero y amarillo Ando en la calle porque no andamos dormidos De pequeño bandolero yo me paquí por lo mío Y no, 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 que yo soy hijo de la calle Y no, 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 nunca me deje de nadie Por siempre nuestros corazones Y son los míos, son todo humilde calle pero mío Desde el cielo veo y cuido a los míos Lo doblas pantalones, ahora es tan activo, es tan activo Pejito mío, cuídanos del cielo porque en la calle fuiste un ladrón Me acuerdo cuando me decías que estudiaras porque los giles doblan pantalón Fuiste una fichita con puro maldito a pesar de todo Nunca dejaste el pitolón, balazos pa'l cielo en nombre de un vío Porque de chico se la buscó, de menorcito que andaba flateando Porque nunca se cambió de bando en puro alta gama lo vían pasando Y al corte le seguiste dando, anduviste redo y nunca estuvo pagado Llegaste a la cima y quedaste encalado, tanto loco que estaba envidiado Vamos doscientos en el carro beat, vibrando los packs y las PDI Bandido de menos con base y pistolas de niña, mi honor y todo el kit Pero el destino ya eligió mi camino, no creo que piense que me fui de aquí En el carro negro le doy abajo los verdes y pa' todos mis malditos y a la mamita Mira con Dios ahora vuelo, mirando a todo el cielo Pero en la tierra seré un guardián pa' los míos infinitos sinceros Cantando mambo pegajoso, loquero todo reguloso Así que vas y le hicieron la santo Tomás Castillo en la bandera mafioso Dímelo 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 Dímelo